Estamos en Tlaxiaco, en la pre-inauguración de este hospital de El Inch Bienestar. La construcción llevó tiempo, se concluyó hace unos días. Nos apoyó mucho el gobernador Alejandro Murat para tener las instalaciones y el Inch lo está equipando. Miren qué calidad de hospital de 40 camas con especialidades. Me gustaría que Zoe nos explicara de manera general y que también el director del hospital diera su punto de vista. Voy a tener que regresar a Tlaxiaco porque, según me informan, tenemos equipos nuevos en un 93%. Pero no queremos inaugurar nada, que no esté completamente terminado. Por eso voy a regresar, a ver si en un mes, de esa forma, estamos al 100%. No vamos a caer en el error de engañar a la gente. Todo eso que yo hacía, que metía en equipos, se inauguraba y se iba el presidente y se llevaba hasta los equipos. ¿Se acuerdan de la película de Calzón sin inspector? Bueno, eso no. Aunque tenga que regresar, se le ha hecho compromiso de inaugurarlo hoy, pero no fue posible. Falta un poquito, pero vamos a dar los días que se necesiten. Yo creo que un mes. ¿Cómo es? En 10 días lo podemos inaugurar, pues sí. Hicimos ya un cálculo y es, de verdad, se lo digo, responsable decir que en 10 días, el día es, perdón, el primero de abril, podemos estar listos ya para hacer nuestro traslado del antiguo hospital. Hicimos ya los cálculos aquí con el director, con la doctora Gisela, y podemos estar listos en 10 días. ¿Qué te puedo decir? No, pues a nosotros nos parece excelente. La verdad, estamos, todo el personal está muy emocionado. Esta es una unidad de cuadrados neonatales. Aquí nacen los bebés, bueno, aquí se acercan a los bebés que nacen antes o nacen después, que tienen una infección en el útero o que la adquieren por algún motivo que se les rompió la fuente de la mamá. Ahí tenemos dos cunitas, aquí van a ser seis cunas con dos aislados. Es algo, la verdad, que va a marcar una pauta ya en la Mixteca. Estamos todos muy contentos. Ayer vinieron los médicos a conocer las instalaciones. Y quedamos de verdad sorprendidos, sorprendidos de la calidad de los equipos, que gracias al señor presidente que nos ha dado. Y la verdad, eso es algo que, no sé, creo que nunca se lo va a poder agradecer, tanto la Mixteca como lo que ha hecho con nosotros. Y Alejandro, ¿qué opinas? Estamos muy agradecidos, señor presidente, porque aparte esta obra tardó 10 años en concluirse. Y gracias a usted y ese compromiso con la salud y con la Mixteca, hoy ese sueño se vuelve realidad. Muchas gracias. Doctora, usted es la decana del programa IMSS Bienestar. Bueno, realmente, pues sí estoy contenta de que la Mixteca Alta vaya a tener este tipo de hospital con tantas especialidades. Es el primer hospital que va a tener otorrino, oftalmo, trauma. Ya tenemos ahorita contratados los médicos de traumatología. Tenemos un equipo de primera. Me puedo atrever a decir que Oaxaca, este va a ser uno de los hospitales para población abierta, mejor equipado. Y tiene una plantilla de personal médico especializado increíble. No es fácil conseguir que los médicos especialistas acepten venir a un pueblo tan lejano. Aún así hemos logrado hacerlo. Tenemos ya cinco ginecólogos, o sea, con eso estamos diciendo que vamos a cubrir los cinco turnos en la parte de ginecología. Nos hace falta un pediatra, pero tenemos cubierto la parte de pediatría que es la parte fundamental de lo que más tiene este hospital en productividad. Simplemente el día de hoy el hospital antiguo tuvo cinco partos. Está al 100%. Entonces, tener ahorita 14 camas más creo que a la Mixteca Alta le va a ir muy bien porque tiene mucho más camas. Es un hospital muy digno, con un equipo de primera. Y de paso quiero decirle que qué bueno que ayer dio esa indicación, señor presidente. La verdad que nos sentíamos angustiados de que no tuviéramos el equipo necesario para poder cubrir todas las especialidades. Cuando vimos que hoy los camiones de Sedena se aparecen con el equipo, no lo podíamos creer. Ya no hubo forma de abrirlos todos. Todos se abrieron los que se podía y los que no se pudo abrir porque se pierde la garantía. Tiene que venir el proveedor y enseñar a nuestro personal cómo usar porque son equipos muy sofisticados de primera. Que de verdad que para ser un hospital público, toda la Mixteca se puede sentir orgullosa de tener este tipo de hospitales. Bueno, pues yo le pido aquí a Zoé, a Alejandro, que en mi nombre en 10 días inaugure y yo vengo después. Vengo en un mes o en dos meses, nada más a constatar que ya está funcionando al 100 este hospital. Porque ya cumplimos con este compromiso. Un saludo. Gracias.